A ritmo de la música de Luciano Pereira les contamos que la localidad de La Ciguera se está preparando como todos los años su gran celebración del 25 de mayo con comidas típicas, con espectáculos, con degustaciones. Para contarnos de qué se trata este nuevo encuentro, estamos en comunicación con Claudia Bacén, ella es Secretaria de Comunicación de la Municipalidad de La Ciguera. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que están ocupadísimos con todos los preparativos. Bien, así es, sí. Estamos trabajando a pleno, ya ultimando los detalles a pocas horas. Así que, bueno, estamos encaminados para vivir una gran fiesta como todos los años. Contanos de qué se va a tratar este Sabores y Saberes Edición 2017. Bueno, estamos conmemorando la décima edición de esta fiesta con esta iniciativa que nació allá por el año 2008 bajo la gestión del Intendente Alberto Escudero y su señora Amalia de Freites y un equipo de gente que buscaba unar esfuerzos de las instituciones intermedias del pueblo para que juntos pudieran materializar. Y, bueno, se ha logrado realmente. Es un mega evento. Este año esperamos muchísima gente con muy buena convocatoria. que hemos ido creciendo todos los años. Y Sabores y Saberes representa festejar la Revolución de Mayo en un contexto patrio, de fiestas, folclores, buena comida, un exquisito locro. El concurso del que participan 12 instituciones este año. Y tiene un contexto de presencia en escenario de artistas locales, regionales. Y también, bueno, por supuesto, lo que van a ser los números centrales este año de la mano de Gato Peters y con el cierre de Luciano Pereira. Es lo que vos decías, Claudia, es multidisciplinario. Convoca por todos lados. Acá me están haciendo señas respecto a la degustación del locro que se propone. Esta elección del mejor locro. Exactamente. Elegimos todos los años. Ya desde el año pasado hemos impuesto un poco la modalidad de que la elección esté a cargo de tres chefs gastronómicos de nuestra ciudad, de Río Cuarto, de la región, digamos. Y, bueno, ellos son los que van a elegir el mejor locro que se va a llevar 25.000 pesos. Después, el segundo mejor locro se va a llevar 15.000 pesos. Y se elige también decoradoras, profesionales y ambientadores de lugares y espacios de eventos. Van a estar eligiendo el mejor stand de estas 12 instituciones, que se va a llevar 15.000 pesos. Y van a participar de un concurso, por eso es Saberes también, Saberes compartidos. Esto de poder ir transmitiéndonos la historia a través de la memoria de los distintos años de las ediciones de Sabores, el contexto patrio y algo de historia de nuestra localidad de Las Higueras. También se llevan 15.000 pesos. Platos típicos, shows, degustaciones, Claudia. La invitación, entonces, para que todas las personas que quieran participar de esta edición de Sabores y Saberes, el 25 de mayo se acerquen a Las Higueras. Exactamente. 50 pesos la porción del locro, los vamos a estar esperando. A partir de las 12 del mediodía abrimos el evento y vamos a estar cerrando alrededor de la medianoche. Bueno, con todos los números que te he mencionado, vales folclóricos invitados. Así que toda la región a venir a pasar todo un día en familia aquí a Las Higueras. Seguramente va a ser multitudinario, como cada año, lo que vos decías, se van superando y la gente va participando en familia de este evento que propone la Municipalidad de Las Higueras. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes por el contacto y, como siempre, por el espacio para poder difundir nuestras actividades. Buenos días. Hasta luego. La invitación está hecha entonces para participar de este jueves 25 de mayo en Las Higueras. Es importante recordar que la entrada es absolutamente libre y gratuita. Hay buena comida, buenos shows, buenas degustaciones y, por supuesto, el cierre con Luciano Pereira. Así que no hay excusas para no participar de este Sabores y Saberes 2017. Continuamos con más Pancha Salida. ¡Gracias!